La ciudad primaveral Valle de sol, canto de mar Valle de sol, canto de mar Valle de sol, canto de mar El amanecer Y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón Porque Caracas el ejemplodió bajo el amparo del Señor Y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón Porque Caracas el ejemplodió bajo el amparo del Señor Santiago de León, tierra del indio y la neblina Que a la vida señó con el blason de la heredad Caracas colonial, la cuna del libertador Será por siempre orgullo del país por su heroísmo y su valor Santiago de León, tierra del indio y la neblina Que a la vida señó con el blason de la heredad Caracas colonial, la cuna del libertador Será por siempre orgullo del país por su heroísmo y su valor Y su pueblo será estandarte de honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!